Bueno, y entonces la primera pregunta es, según, pues como en el futuro de la comunidad, pensando en el futuro de la comunidad, ¿qué es como lo que más te llama la atención o te preocupa? La falta de solidaridad. Ser sociable. Y el mundo, como lo vemos hoy en día, como tú lo ves, ¿qué te preocupa del mundo? ¿Qué ves? Las guerras. ¿Y qué es para ti la dignidad, por lo que acabamos de saltar? La dignidad es el compromiso con uno mismo y con los demás. Sí, ser digno es como pertenecer a ese otro grupo, pero con franqueza, no como dice uno, con dobleza. Sí, ser digno es como amar uno, pero sin ponerse a distraer a la otra persona, a decirle mentiras o decirle otra cosa con franqueza. ¿Está bien? ¿Está bien? Más que no haya guerra. Bien guardada.